Se dice que el programa Venga la Alegría es está cayendo a pedazos y que los mandos del programa lee. Pidieron a Tania Rincón que haga todo lo posible por levantar el programa. Venga la Alegría pasó de ser uno de los programas favoritos a tener una audiencia baja, y en medios de la farándula se dice que el desplome pudo deberse a la salida de Ingrid Coronado, de Vanessa Claudio Ola, Mala Conducción, de Brandon Peniche y Anette Kuburu. Madrugada agitada, México amanece con tres sismos. El programa hoy tiene más de 1.200.000 espectadores. Sale el sol 380.000 espectadores y VLA 650.000, según una firma especializada, se dijo en el canal de YouTube. Sacaleo.com, que Sergio Sepúlveda, exige a Tania enseñar más Sergio Sepúlveda puso sus esperanzas en Tania Rincón, a quien lee. Estarían pidiendo que utilice atuendos más provocativos que enseñe más de lo normal que haga piruetas y ejercicios llamativos. Aunque, la actriz no ha dado su postura al respecto, en el canal mencionado se dice que ella, ya está harta, de hacer el ridículo de esa manera. También se le ha dicho que comente más sobre su vida privada y, que incite al escándalo a la menor provocación para que sus comentarios se conviertan en tendencia en redes sociales. Incluso, se dijo que si no da buenos resultados la despedirían y que ahora no se sabe quién de los dos se hartará antes.